Raúl Monegro, vocero del Frente Amplolucha Popular Falpo, ratificó este lunes el llamado a huelga por 48 horas en este municipio de San Francisco de Macorís en demanda de múltiples reivindicaciones, entre estas la destitución del fiscal y respuesta al asesinato del dirigente Vladimir Lantigua. Mira, la expectativa es que ya el pueblo esté en huelga. El pueblo entiende que las autoridades o la actitud prepotente y arrogante de las autoridades se enfrenta con la lucha ejerciendo el derecho cívico de protestar y de paralizar sus labores. Todo está preparado, las autoridades aún están a tiempo de desmontar el llamado, pero resolviendo los problemas con cosas concretas. Nosotros entendemos que el fiscal debe ser destituido de su cargo y que los policías deben presentarse, pero también entendemos que las obras deben materializarse, que el hospital de especialidades debe dejarse relajo de estar anunciando y anunciando y anunciando y nunca se materializa. Agregó en el marco de sus declaraciones que otros municipios estarán apoyando la convocatoria. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.